Eres la estrella naciente cuya esencia ha llegado a las alturas del cielo, a través del jardín del Edén, y ha hecho belleza celestial de tu existencia corporal, engendrada por la diosa Parvati, traída a la vida, en nombre de la idea. Tú eres para el universo, lo que la manzana fue para Eva, y cada sorprendente y espectacular fracción de su paraíso terrestre, es una parte espléndida de ti, a través de la sabiduría de Dios. La seductora fuente mística, que ha completado el broche de oro del sistema solar, y por ello, eres prueba de la vida existente que vive más allá de las galaxias en el espacio exterior, eclipsada por su naturaleza competitiva. Una mujer, hecha de un regalo del todopoderoso, como el desenvolvimiento del amor desde lo alto. Una reina, con plumas de ángel de paloma huilota. Elevándose espiritualmente, confiando en su propia voz interior e intuición. A poem by Guillermo Hill